Música Hola a todos chicos y bienvenidos Soy Blessure y estamos en un Pokémon en 5 pasos Una sección que cada vez amo más y más Y cada semana me gusta mucho traeros un Pokémon De los cuales os han encantado los últimos combates vistos en el canal Y hoy nuevamente también tenía muchas dudas Porque me habéis preguntado muchísimo Para que hiciesen Pokémon en 5 pasos Tanto a Flareon como a Quagsire Que es el que ha salido hoy este Pokémon chicos Vamos a hablar un poquito de él Sobre todo de lo potente que llega a ser este Pokémon Y muchos me habéis dicho A la Blessure lo ha sacado y ahora se van a ver muchísimas más Quagsire Pues sería un gustazo verlos ¿de acuerdo? Chicos este Pokémon es de agua-tierra Por lo tanto nada más empezar os diré Que tan solo tiene debilidad a por 4 a planta Por lo tanto teniendo un Pokémon tipo fuego Al lado de él ya tienes una muy buena cover Y vamos allá con los 5 pasos para tener a este Pokémon Competitivo, fácil y rápido El primer paso que hay que saber de Quagsire De este Pokémon tan chulo Son sus stats Que son los siguientes PS 95 Tiene una barbaridad de cantidad de PS de stat base Mola un montón por esta parte Veréis el ataque físico que tiene Quagsire 85 También tiene gran cantidad de ataque físico A pesar de su apariencia Que ahora hay que estar todo el rato en otro mundo Tiene muy buen ataque físico Y ojo la defensa física 85 también de base Brutal Eso si la velocidad es como parece ser Es muy pero que muy lento Tiene velocidad 35 No importa ¿de acuerdo? Ataque especial 65 Que yo en mi parecer no lo voy a usar Pero hay una variante de ataque especial de Quagsire Que ahora la explicaré Que también está muy interesante Y luego la defensa especial 65 Vale Esto si que nos fastidia un poco Pero ojo Vamos a tirarlo un poco Por la parte física ¿de acuerdo? El siguiente paso que hay que saber de Quagsire Son sus habilidades Y tiene 3 La verdad es que la segunda y tercera Me gustan mucho más que la primera La primera está menos en desuso Porque es humedad Esto que hace que no pueda utilizar el rival Ataques como explosión O los ataques de autodestrucción ¿de acuerdo? Es inmune a estos ataques Y no le veo gran cantidad de uso en competitivo Pero sin embargo Los otros dos si que son interesantes Absorbe agua Es muy buena Porque sería inmune A los ataques de tipo agua Y encima le recuperan un 25% Es interesante Eso si que hay que decirlo Y la habilidad que más me gusta a mi Es la que tengo puesta Ignorante Y encima le pega muchísimo Para la personalidad que tiene Quagsire Que hace esta habilidad No tiene en cuenta Las mejoras en las características De rival Resumiendo para que lo entendáis mejor Si un rival Saquese a Quagsire ¿de acuerdo? Y un rival se ha tirado Danza a Dragonantes O danza a Espada O agilidad O maquinación Cualquier ataque Que cambie las características Favorables o negativas Al rival El las ignora Como si no se hubiese tirado Nada ¿de acuerdo? No importa lo que haya hecho el rival En el cambio de estadísticas Ya sea danza a Dragon Como he dicho Maquinación Azafada No importa Quagsire sale Y hace el daño Se calculará A través de los stats Que tenga ya el rival ¿de acuerdo? Pero sin embargo Los cambios en sus características Si que se ven cambiadas Por eso le tengo puesto Que es el tercer paso A lo mejor los ataques El maldición ¿de acuerdo? Tercer paso Ya lo estoy diciendo Los ataques que puede llegar a aprender Quagsire Y lo primero que más os gusta Es que os diga Como tengo yo a mi Quagsire Y son los siguientes ataques El primero Cascada Ataque de tipo agua Que por cierto es físico Lógicamente Que recibe stab Y encima puede hacer retroceder Pero en este caso En el Quagsire Como es tan lento Encima con maldición Le vamos a bajar la velocidad Yo creo que salvo que el rival Este paralizado Poco vas a hacer ese efecto de retroceder Porque se me va a pegar Después En segundo lugar ¿de acuerdo? Pero no está mal Como ataque de tipo agua Encima Como he dicho Recibe stab Y es un buen movimiento ¿de acuerdo? Físico Segundo El maldición En este ataque Se basa muchísimo La estrategia de Quagsire El curse Que también se utiliza mucho En el Snorlax Porque Este ataque lo que hace Es que le baja la velocidad Y le sube el ataque físico Para que se haya beneficiado De cascada Y también del puño hielo Y también le sube La defensa física Por lo tanto Podéis hacer a Quagsire Un buen tanque físico ¿Ok? Tercer ataque Puño hielo Aquí Porque Quagsire Ya sabéis que es el último Introducción Por así decirlo El último multitink Que he hecho Que está basado En la arena Más profundamente Y solamente habéis visto A Quagsire Y a una pequeña aparición De Garchomp ¿De acuerdo? Pero Quagsire Para este equipo Me hacía mucha Mucha falta Porque no tiene ningún tanque Fijo En la parte física Y encima que pudiera Parar a los boosters Y este Pokémon No tiene lógicamente Ni rugido Ni nada de eso Pero puede hacerme Con el ignorante Pararme a los que se bostean Así que no vale Sacar delante de Quagsire Y empezar a bostearse De hecho el último combate Bueno el combate Que os he enseñado De Quagsire Está más que claro Que no le sirve para nada Crobat bosteándose Azumarville bosteándose Delante de él Y él tranquilamente Se los cargó Por lo tanto Es muy buen Pokémon Para evitar ese tipo De Pokémon Que siempre salen Y la verdad Son bastante peligrosos ¿No? También un dragón Ahí con danza dragón Etcétera Y justamente Casi todos suelen ser físicos ¿Ok? Los danza dragones Abunden un montón Los danza espadas también Por eso me lo he puesto A la parte física Viene perfecto Para este equipo Y el puño hielo Es una variante Porque no tengo tóxico Y lo he hecho mucho de menos Por lo tanto Estoy probando Si el puño hielo Realmente me interesa Ya que en el equipo Basado en la arena Tengo a otro Pokémon más También con hielo Y otro Pokémon más Que también tiene hielo Tengo tres veces el hielo Es muy importante El hielo en un equipo Porque claro Creo que tengo en exceso Por lo tanto Podría quitar el hielo Y poner tóxico Para los tanques Igual que él Es una variante Pero por ahora Me funciona muy bien Por lo tanto No quiero tocar las cosas Que funcionan No me gustan tocarlas Es una manía que tengo Y lo sabéis Siempre intento buscar Otros Pokémon O otras cosas No tocar a lo que funciona El puño hielo es una variante Pero podéis ponerle Un montonazo de ataques físicos ¿De acuerdo? Y aparte también especiales Ahora os comentaré Y el cuarto ataque Es recuperación Un ataque que ya lo sabéis Todo el mundo Que se cura la vida Quagsire Por lo tanto Es muy bueno Sirve para parar boosters Se bostea con maldición Pega por la parte física Y encima se puede curar Por cierto Maldición y recuperación Son movimientos Que aprende por huevo ¿Ok? Los dos ataques Este también te aprende Por tutor Y este es por Emeo Lógicamente Aparte de estos ataques Que aprende Quagsire Hay un montón más Os voy a nombrar Algunos de ellos Amnesia Que sube la defensa especial Una barbaridad Lo aprende por level Terremoto También es un muy buen ataque Porque también recibe stab Es una muy buena variante Si queréis poner terremoto En vez de puño hielo Muy buena opción también Aprende ojito Contraataque Este ataque lo que hace Es que si le pegáis Un golpe físico Os lo devolvería Con el doble daño Por lo tanto Para un tanque físico Interesa bastante También aprende otra vez Para encerrar O sea encima Que tiene el ignorante Puede encerrar a un Pokémon En los boosters O sea en los danza dragones Danza espada O sea que muy interesante también Aprende reserva Esto también es una variante Como estoy diciendo Del maldición Hay gente que le tiene puesto Amnesia y reserva Y hace a Quagsire Casi indestructible Y luego pega con cascada O con puño hielo Con lo que tenga Y encima recuperación Se hace un Pokémon Demasiado estal Y ya sabéis que a mi Lo demasiado estal No me hace gracia Por lo tanto Me gusta más con maldición Estalíamos un poquito Que es necesario En Quagsire Y ya está Aparte del reserva Tenemos a gente Que le pone escaldar Pero sin embargo Ahora hablaremos de naturaleza Si le pones escaldar No interesa la naturaleza Que le tengo yo puesta Que es el siguiente paso Ahora os comentaré Y como he dicho Aprende muchos ataques más físicos Roca afilada Por ejemplo Avalancha Puño incremento Y de todo Y ojito Con la parte especial He dicho que tiene ataque especial 65 Es bajito Pero aprende Bomba ácida Esto que le hace Que le bajáis el ataque En la defensa especial Al rival Por dos Lo tengo en mi electrosi Funciona muy bien Por lo tanto Un Quagsire Atacante especial Sería muy muy raro Muy muy Pero que muy raro Repito Pero oye Con bomba ácida Y con modesto A lo mejor Podría funcionar No lo he probado jamás De acuerdo Y creo que no se ha visto Nunca Pero oye Es una variante Si le ponéis Lógicamente Si haríais al Quagsire El de ataque especial No le pondríais el ignorante Si no la bomba ácida No le vale para nada Le pondríais el absorbe agua ¿Ok? Pero no lo Como he dicho No lo he probado nunca Pero creo que la verdad Siempre os gusta Como tengo yo A mi Quagsire Y está hecho así De tanque físico ¿Vale? Más tirando a la parte física Vamos con el cuarto paso Que es saber la naturaleza Que le tengo yo a mi Quagsire Pues es muy fácil Si es tanque físico Le he puesto agitada Esta naturaleza que hace chicos Le baja el ataque especial Y le sube la defensa física Como he dicho Me lo he tirado más A la variante de defensor físico Por lo tanto Necesito una naturaleza Que fuera así De defensor físico Pero ojo Otra naturaleza muy viable Para Quagsire Puede ser la cauta Que le sube la defensa especial Y le bajaríais el ataque especial Pero si tenéis al Quagsire Con Tóxico Barra Escaldar Que ya utilizaríais El ataque especial Como he dicho Y le estáis bajando Con la naturaleza El ataque especial No Ponerlo plácido Que le bajaríais la velocidad Y no tocaríais Ni el ataque físico Ni el ataque especial Pero como ya sabéis A mi los mixtos No me van mucho Prefiero O bien Que ataque O que defienda Por la parte física Y bien que ataque Por la parte física O al revés Para ello Pasaremos al quinto Y último paso Que son los objetos Que tengo para Quagsire Viables Ips y Eps Como veis Tengo casco dentado Otro objeto Que funciona muy bien En Quagsire Es restos Me interesa que me golpeen Y que al golpearme Se quiten vida Y encima yo me puedo curar Así que es un buen Pokémon Y por eso tengo Este objeto a Quagsire Pero repito Restos también es muy Pero que muy viable Para él Los Ips Tiene 6 Tiene el Ip en PS Ataque Defensa Ataque especial Defensa especial De velocidad Pero repito No hace falta Que tenga Ip En ataque especial Porque en este Quagsire No lo estoy utilizando Pero ojo Lo tiene De acuerdo Con 5 Ips Ya sería suficiente Y por último paso Chicos Voy a deciros Donde están Los Ips En Quagsire Es muy importante Saber donde están Los Ips Y esto es muy fácil Tan solo un paso Chicos Aquí le damos Super entrenamiento Y veréis Donde están repartidos Los Ips En Quagsire Aquí viene la variante Que he dicho Si no los quiero mistos Pues justamente En Quagsire En los Ips Si que he hecho Una repartición Más o menos Por lo tanto He tenido que repartir 252 Ips En vida Y el resto Repartidos En defensa física Y defensa especial Porque se quedaba Un poquito cojo Con 65 de base En defensa especial Y he tenido que Metirle un poquito De apoyo Digamos En esa parte A Quagsire Para que aguante Algo los golpes Como bolas sombras Etcétera Lógicamente La planta Por 4 lo destroza Mucho cuidadito Con la planta En vuestros Quagsire Si lo ponéis en el equipo ¿Vale? Me funciona muy bien Sí Me funciona Increíblemente bien Ya lo habéis visto en el combate Y no es el único combate Que la lío Quagsire Lo hace muy bien En casi todos los combates Y me gusta muchísimo Me lo habéis pedido En Pokémon en 5 pasos Y aquí está Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Mi Quagsire Me encanta este Pokémon Lo tengo como tanque físico En el último multiteam Que veréis poco a poco Y que algunos Habéis llegado a ver El martes mañana Lo veréis en combate Contra su Pero el equipo Ha variado Del que veréis De acuerdo No os llega a ser Ya lo explicaré Mañana en combate No está entero Porque han habido cambios Ya que lo estuve testeando Vi lo que fallaba Vi lo que no fallaba ¿Vale? Entonces me lo puse Me cambié a unos Pokémon Que no funcionaban del todo bien Pero para eso está Para testear el equipo Saber dónde flojea Y mejorarlo Así que chicos Espero que os haya gustado Desde aquí os mando Un fortísimo abrazo Que no mucho Y ya sabéis Con vuestros likes y comentarios Me ayudáis un montón Y abajo en los comentarios Me podéis dejar Lo que queráis Del siguiente Pokémon de la semana Y el que más votado salga Saldrá en esta sección Así que ¡Chao!